Uy, quiero saludarte desde lejos Sin que sea el desamor sutil distanciar Será mejor cuidarse de egoísmos Y fundirnos en hazañas solidarias Hoy quiero yo aplaudir en mi ventana Batas blancas y azules cuidas sueños A quien amas al pan de madrugada A quien siembra en el sur con tiempo nuevo Por la calle y la avenida es nuestra casa Y el sol cuelga mis espaldas optimismo Hay banderas en balcones y terrazas El jardín será desfile de esperanza Y Cuba canta Y vida La isla de valientes siempre Vencerá Que abraza continentes siempre Siempre crecerá Hoy la patria va marchando por la vida Y vida La isla de valientes siempre Vencerá Que abraza continentes siempre Vencerá Hoy la patria va marchando por la vida Mi vida La isla de valientes siempre Vencerá Que abraza continentes siempre Siempre crecerá Hoy la patria va marchando por la vida